Música Presento la guía para superar estos momentos de crisis o la llamada cuarentena. Se ha desarrollado ansiedad en muchas personas. ¿Por qué? Porque estamos con el sistema totalmente alerta y constante con nuestro estrés al máximo nivel. Y el estrés acumulado en nuestro cuerpo disminuye nuestro sistema inmunológico. Así que te comparto 7 puntos que pueden ayudarte a disminuir este caos personal. Número 1. Proponte un horario con actividades por realizar. Actividades que te permitan estar relajado. Te sugiero hagas un horario y lo pongas de forma visible para que te mantengas ocupado todo el tiempo. 2. Habla de lo que estás sintiendo. Mantente en comunicación constante. Habla con los demás por celular si es necesario, pero no te aísles. 3. Cuida tu salud mental informándote, pero no saturándote de información. Puedes ponerte un horario para revisar la información de manera objetiva una vez al día. 4. Practica la meditación. Dedica tiempo para relajarte. En este canal encontrarás varios videos relacionados con este tema. 5. Lleva un diario por escrito donde puedas externar tus emociones. Todo lo que tienes dentro, sácalo fuera de ti. Es un excelente ejercicio. Toma una libreta cualquiera y una pluma y comienza ya. 6. Haz una rutina simple que implique movimiento físico. No te quedes todo el tiempo en un solo lugar o viendo televisión. Muévete. Haz ejercicio, aunque sea un poco, pero no provoques que la depresión aparezca en tu vida. Número 7. Estar tranquilo, tranquila y confiado. Durante años una de mis afirmaciones ha sido, tengo más de lo que necesito. Esto implica borrar todo miedo al futuro. Pero, ¿cómo es posible vivir sin preocupaciones en estos momentos? Piensa en las cosas que te ayuden a sentirte bien. Elige relaciones que te ayuden a sentirte mejor. Y haz lo que te ayude a sentirte confortable. Todo lo que te permita sentirte más tranquilo. Recuerda, solo tú tienes el poder de cambiar tu vida. No, espera, solo tú tienes el poder de cambiar tu vida. Increíble al futuro. Penal. 板奶. Ni. Ni.